Leonardo Daza Ser feliz que ha luchado tanto por tener el amor de su vida No, fui correspondido que pesar y la que amo tanto ya no está como me hace falta ¿Quién iba a imaginar que tanto amor por la despedida y un adiós desapareciera? Y es como una tortura para mí tener que aceptar que eso es así Que ya no me quieres Deseo saber que te hago falta que muy pronto vuelves La soledad me está matando porque no te tengo Deseo saber que te hago falta que muy pronto vuelves La soledad me está matando porque no te tengo Un poquito de tu tiempo en mí me hará feliz Me hará feliz Solo un poco de tu tiempo amor me hará feliz Me hará feliz Regresa, regresa a mí Regresa mujer Regresa, regresa a mí Regresa mujer Regresa mujer Robert Gaviria Álvaro Espino Y Tito Bormacher Con sentimiento Son tantas cosas bellas que hay de ti Que a veces no puedo resistir Que tú no estés conmigo Ya no me explico cómo permití Quedar solo sin saber de ti Amándote tanto Tú me recordarás porque hay en ti Ese amor sincero que te di Que nació del alma Yo te voy a esperar Porque hay en mí la esperanza inmensa Que vendrás, que vendrás mañana Deseo saber que te hago falta y que muy pronto vuelves La soledad me está matando porque no te tengo Un poquito de tu tiempo en mí Te harás feliz Te harás feliz Solo un poco de tu tiempo amor Te harás feliz Te harás feliz Regresa, regresa, regresa a mí Regresa, regresa a mí Regresa, regresa a mí Regresa, regresa a mí Un poquito de tu tiempo en mí Te harás feliz Te harás feliz Solo un poco de tu tiempo amor Te harás feliz Un poquito de tu tiempo en mí Te harás feliz Con cuidado Con cuidado No, no Martín Hola, Martín ¿Cómo estuvo tu día, Martín? ¿Sí? Dime, ¿qué hiciste? Oh, nada, me lo amé Dejé pelo en todos lados Nada más, ¿verdad? ¿Qué vi? ¿Y yo qué hice? No de siempre Ya me conocí Me asocié a todas partes Con mi cámara ¿Y por qué haces eso, Milo? No lo sé ¿Ah? Oh, perdón Feliz retiro Hola, Frank Te voy a extrañar mucho Hola, Bárbara ¿Quieres grabar un mensaje para Frank? Oye, Sara Oye Aparentemente el sujeto Te va a reemplazar a Frank Un cretino ¡Mailo, Martín, Martín, Martín No, Milo Él es Charlie McNeil Reemplazo de Frank ¿Cómo estás? Cretino pomposo Mucho gusto Milo, anda Vamos a llegar tarde Sí, ya voy Te cae mal nada más Porque no lo conoces Y sospechas de cada persona No, pero no se venía hasta acá Sin poder prepararnos ¿Qué clase de persona Hace algo así? ¿Se muda de Boston a Columbia? Eso es bien No, precisamente La mejor decisión No, no, se me mudó aquí Por motivos familiares O algo así Qué bien Llegaron justo a tiempo Perfecto Sí, somos muy profesionales Buen trabajo Vamos adentro Déjenme mostrarles Qué es lo que sucede Les va a encantar ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Traes todo para acá ¿Sí? ¿Todo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Voy a meter la camioneta En la casa Y ya Pensamos igual Bien, Milo ¿Todo esto? Pero sales en la toma Perdón Primero vienen a recoger la basura Cuando el dueño de una propiedad Para subasta pública Deja el inmueble Venimos a limpiar el lugar Comencé limpiando zonas industriales Después cambié de giro Cuando la bolsa bajó Y los bancos comenzaron a llamarme Más seguido Hoy solo vamos a hacer evaluaciones rápidas Anotar cuáles son los daños Y ver si hay objetos de valor Que debamos llevarnos Para que nos saquen el lugar ¿Ah, eso pasa seguido? Muy seguido, sí Michael Toller Veamos qué nos espera Buenos días ¿Hay alguien? Presiento que estos tres tan... ¡Oh! Qué asco Ah, ya entiendo Uno de los beneficios de este trabajo Es que cualquier cosa que dejen Podemos quedarnosla Y uno nunca sabe Lo que puede encontrarte Al abrir la puerta Puede haber moho tóxico en las paredes Puede estar en ruinas Puede haber invasores Padera podrida Uno nunca sabe Mmm, vaya No creo que haga falta grabar o más ¿Ya con eso? Perfecto Muchas gracias No hay problema ¿Quieres ir a grabar material de archivo? Oye, no Ay, no Arruinarse mi tono Mayro Ven acá, por favor Hace una toma de los juguetes Hay que ver los casos Me contaron unos historios Un poquito Simplemente se enojan Se enojan tanto Que echan cemento Por el drenaje del baño Y luego Luego Jalan el cableado De electricidad De las paredes Uy, no Jalan el cableado Que mal Ay, huele delicioso Aquí adentro Oh, my God ¿Qué te pasa? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Aprendimos? A dejar a los perros sentados A hacerle caso al género ¿Qué te dio? Dejar que los perros salgan De el material de archivo ¿Qué es así? ¿Qué ha hecho caso? De mi hipoteca Ah, es un documento legal Que dice que la hipoteca pasó Muy bien, sigamos adelante Puedo señalar lo encantado Que soy de poder seguir Esta historia acerca de la vacuna ¿Alguna vez vieron ese programa De los 70 Donde documentaron La vida de una familia Estadística? Claro Es lo que intentamos hacer aquí Bárbara me ha estado enviando mensajes ¿Quieres saber Qué demonios estamos haciendo aquí? ¿Podrías llamarle? No quiero ir La última del día Señor y señora Whitlock Veamos el caso Buenas tardes ¿Hay alguien en las instalaciones? ¿Estás seguro de que ya nadie vive aquí? Nunca había visto algo así Dejaron la luz prendida Y todo está cubierto de polvo ¿La gente suele dejar tantas cosas? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Oye Milo Ben ¿Podrías filmar esto? La tarea de alguien En un minuto Sara estaba haciendo su tarea Y al siguiente Desapareció Oigan Vengan Tienen mensajes Oye Dan Escúchame Traste de buscarte Todo el día de ayer Pero no contestaba ¿Vas a venir hoy a trabajar? Si no me regresas la llamada No va a haber gran cosa ¿Puedo hacer? Habla Mataela ¿Te paro de batallanes? Hace días que no los veo ¿Sabes? Tu correo está afilado Así que Hablo de la escuela ¿Qué es la cara no ha venido a negociar? Si aún no ha querido contactar En los niños ¿Qué es? Dan Hijo Hazlo conmigo ¿Por qué no nos llama? ¿Tienes algún problema? ¿Amén? Hola Dan Habla Kari Solo te llamo para Dan Conteste el teléfono Escribe un mensaje Lo que sea No hemos escondido Nada de ver ¿Qué es la cara no ha venido a negociar? Ah Como cualquier otro foto Creo que Bien Bien No no Lennart Creo que hay ¡No! ¡Dios mío! ¡Oye! Oye, Baylo, lo siento ¿Estás loco? Discúlpame ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué está pasando, eh? ¿Qué está pasando aquí abajo? Ah, ya lo vi Ya lo vi Creo que nos hicieron algunos invasores ¿Qué te sucede? Perdón, estuvo mal de mi parte Pero ya qué puedo hacer Ah, mi corazón está fuera de control No fue gracioso Sí, tenía que hacerlo Es la segunda del día Oye, ¿ya viste esto? ¿Qué es esto? ¡Oye, Lenard! Si esto resulta ser una bodega de vinos Yo sé cómo voy a pasar mi fin de semana ¿Quieres que entre? Sí, ¿por qué no ves que hay? ¿Hay algo interesante? No lo creo Hay pintura y una caja llena de grabaciones Una cámara En la esquina de allá Ya veo ¿Ves? Lenard, aquí estoy ¿Le importaría si nos llevamos las grabaciones? No, eso es punto mío Es un buen nombre Felicidades Encontramos nuestra mina de oro Esas grabaciones son formidables ¿Qué quieres beber? Yo invito a la primera ronda Ah, ¿segura? No, no, no ¿Segura? No ¿Un café o algo así? Sí Entonces trae un café Un café inglés para mí Salud Salud Verá, no quiero arruinarle la fiesta a nadie Pero acabo de pasar 45 minutos en la camioneta Había un montón de videos caseros Muy aburridos Extremadamente aburridos No ¿En serio? Estás equivocando Eso nos da la historia El toque que le estaba faltando El contexto Tú preocúpate Bueno, y no firmar el reportaje Sara Escúchame Quieres ser una excelente reportera Y veo que tienes todo el potencial Pero a veces hay que aprender a tomar lo que la vida nos da Y bueno Leonard nos lo dijo Cualquier cosa que dejan Nos la quedamos El hecho de que puedas quedarte con algo No significa que tienes que hacerlo ¿No quieres quedarme el resto de mi vida en Colombia? ¿Tú sí? No, tampoco Ay, con demasiado Mucho Cortando el broco No, brócoli Sí, brócoli Odio el brócoli Aprender a tomar Continúe Las grabaciones parecen tan bien Sí, por lo menos No sé Paseo Ahora Es divertido Odio Ay, ya basta ¿Sí? Basta Lo sé Es muy tedioso hacer esto Y son muchos videos Sí, es muchos Pero todavía nos falta bastante ¿Por qué no viene Charlie Y revisó 80 millones de horas? Este no es su trabajo Lo sabes Sí, sabes que lo único que viste es acostarte contigo, ¿no? ¿Así? ¿En serio? ¿Sabes qué? Da igual ¿De verdad quieres hablar de lo mismo? No, pero olvídalo No, claro que no Estabas completamente ebria Lo sé Pero también estuviste En tus peores momentos Las siguientes semanas Porque recuerdo bien haber durado juntos Un poco más de tiempo Que solo una noche Necesitamos mantener Nuestra amistad Bien, gracias por aclararlo Ya no quiero hablar de eso Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Están bien? ¿Están bien? No, nunca había hecho eso Perfecto Solo, relájese ¿Recuerda a los whizlocks De la calle Holy Loop? ¿Danny y los whizlocks? No echamos a los whizlocks A la calle Les llamamos Y nadie contestó Simplemente se fueron Y lo que Haya hecho que los whizlocks Se fueran No tuvo que ver con nosotros En absoluto Oye, Milo ¿Qué opinas? Se fueron Simplemente tuvieron que irse Oye, Milo Sí Cambio de planes ¿Me harías el favor De revisar los videos? ¿De dedicarle algunas horas A buscar algún indicio De a dónde pudieron haberse ido? Sí, seguro Nada más déjame empacar todo yo solo Y nos veremos en algún punto ¿Podrías hacer una prueba de sonido? No te escucho No escucho nada Ah El micrófono estaba apagado Estaba apagado Sí, apagado Soy muy profesional Todo comenzó con la típica historia De una familia Sacada de su hogar Por acción hipotecaria Pero recientes hallazgos Demuestran que es mucho más que eso Hacían sus parrilladas En la playa Dan, Rose, Tara, Jeremy Y antes de que se viera encontrar Fue a nada Y lo volteó un poco Dan Dan se volvió algo extraño Después del accidente Y no No sé por qué Pero siempre traía su cámara Tenía Bueno, antes lanzada Pero para fiestas De cumpleaños Los digitales de la escuela Cosas por el estilo Un día salí a trotar Y le vi en el jardín trasero Viendo el bosque Enfocando la cámara a la nada ¿Recibieron alguna llamada Con respecto a Dan Whitlock O a su esposa Antes de su desaparición? Sí Recibimos muchas llamadas de Dan Decía que había un acosador En el bosque Afuera de su casa Yo nunca vi nada ¿Y a Dan? No le gustaba que dijéramos eso Comenzaba a decir cosas sin sentido E insistía en que había un hombre En su propiedad Que vivía en los árboles Si me lo preguntan Al sujeto se le aflojaron los perritos Oh, lo siento, Movinito No, está bien Disculpen, tendré cuidado Perfecto Si quieren volveré a decirlo Al sujeto Se le aflojaron los perritos Muy bien, está muy bien Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo está el resto de tu equipo? Fueron... Regresen unos cinco Está bien Adelante Bien Olvídalo Todo bien Es la quinta vez que me llaman ¿Bárbara, hola? Sí No, no, no Consultemos contigo ¿Te acuerdas? Ya lo habíamos platicado ¿Se colgó? ¿Se colgó? Me siento como un esposo maltrato Debo quitar mi historia en los medios Sobreviviste dos años En la filial de Boston ¿Te estresa estar aquí? Bueno, en realidad Me corrieron de Boston ¿Qué? Oye, oye ¿Qué? Vengan ya Charlie, toma la cámara ¿Seguro? ¿Qué pasa? Quiero terminar este trabajo Cálmate, voy a verlo Ahora Ven Muy bien 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 hecho Cumpleañera Muy bien, Tara Como te enseñé Oye, Milo ¿Cuál es el punto de esto? En serio Sé paciente Solo observa No vayas a marearte ¿Qué le pasó al sonido? No tengo idea Pero pasa seguido En todas las grabaciones Ahí ¿Vieron eso? ¿Se fijaron? Ver quién, ahí Vean, miren, miren Hay alguien de pie Atrás de los árboles Observe Ya lo vi Parece un hombre de traje Ahora sí Escúchame Ghost Se lo repito Veo a través de la cámara Y ahí sale Veo sin ella Y desaparece No te estoy diciendo No sé de qué otra va a multiplicarlo Claro ¿Por qué no lo quieres decir? A través de la cámara No estoy loco No sé qué más decir Depende, ¿qué puede que? Ahí No lo había visto Ni siquiera en lo mismo ¿Eso es todo? ¿Qué más da? Tenía un acosador ¿Por qué no se lo mostró a la policía? No entiendo Tal vez lo intentó Hasta que se hartaron de él En los 60 Había un asesino en serio ¿Se acuerdan? Ah, el jodiaco Sí Sí, elaboraba unos mensajes Con códigos Que enviaba a la prensa Y a la policía Sí, uno de ellos De hecho traía un círculo Con una cruz en medio No sé Supongo que este sujeto No tenía mucha imaginación Podría haber cambiado Este sujeto Una sola cruz Un acosino en serio Podría ser Pero no nos hubiéramos encontrado En la cocina Que sigue en el viernes El asunto es que La mayoría de los acosinos en serio Acosan a alguien por un tiempo Y después lo felicitan Y si este sujeto Sigue apareciendo En las fiestas de cumpleaños Y en el patio de la casa No creo que sea una idea Tan descabellada De hecho Tengo Un amigo en el FBI En Boston Déjenme ver si aún Entendí señor Sí Voy a llamarle A ver si hay algún caso parecido ¿Está aquí? Oye Bárbara está enojada con nosotros Hola Bárbara Hola Hola ¿Dos ya te quiero? Sí Ah Precisamente este es el problema Bueno No tiene por qué Bueno ¿Por qué no vamos Adentro y le discutimos? Nosotros podríamos No veo por qué no hacer Las dos historias ¿Yo también? ¿En serio? No puedo creer que cancelaran Nuestra historia ¡Qué basura! No sé cómo dirigiste Este lugar ¿Te acuerdas del tipo de Atranta de los dientes Y todos? Sí ¿De qué hablan? Es un sujeto Que vino hace un par de meses Lo ayudamos un poco Y le doy un favor ¿Sí? Para ser franco Creo que esto podría ser Noticia Nacional Y si quieres tener suficiente Material adelante Sigamos Acá arriba Oye Martín 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 Vete Sal Martín Aquí tienes Todo lo que había En la camioneta Muy bien